Buenas noches, queridos hermanos, feliz Navidad, este día estamos de fiesta, nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor, y por él se cumplirá la profecía del Antiguo Testamento, Jesús, el verbo, se ha hecho carne y harina de los pobres, en Cristo las promesas subvertivas por la gloria de hoy, comprendemos que la Palabra de Dios no es un adoseño, sino una persona, Cristo Jesús, y pongámonos con gozo a celebrar firmemente esta santabilidad. Gracias. 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 Felicidades a todos, hermanos. Comenzamos esta noche santa en la Pascua de la Navidad. Ya sabemos que hay dos Pascuas, ¿eh? Está la Pascua del nacimiento de Jesús, la Pascua de la Navidad y la Pascua de la Resurrección del Señor. Aquí se contensan los misterios generales de nuestra fe. Misterio de la encarnación, misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Es un día, una noche de gozo. Es una noche donde la luz brilla como si fuese un día. Y con este gozo, hermanos, comentamos esta misa, comúnmente llamada misa del gallo, ¿eh? Y que, y que, bueno, pues, el Señor nos invita, siempre que contemplamos un bebé, siempre que contemplamos a un niño pequeño, ¿eh? Al niño Dios, el Señor nos invita a hacernos pequeños, humiles. Pues vamos a comenzar, pues, hermanos, estos sagrados. Este lo hacemos, ¿eh? Vamos a, en lugar del acto de evidencia tradicional, vamos a recibir la bendición con agua bendita. Vamos a bendecir esta agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor Jesús. Cantamos las alabanzas a mis sueños. 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 Amén. Oremos. Oh Dios, que has hecho resplandez esta noche santísima con el resplandez de la tuve cadera. Concedenos gozar también en el cielo. A quienes hemos experimentado este misterio de luz en la tierra. Por Jesús Cristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, hermanos, para escuchar el silencio de la palabra. Amén. 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 papada de sangre serán combustibles, pasta del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a honros el Principado y es su nombre. Maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz. Para adelantar el Principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor y el universo lo realizará. Palabra de Dios. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Proclamad día tras día su victoria. Comprad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Haremos el cielo, goce la tierra. Retume el mar y cuando llena. Vitoré los campos y cuando lo ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor que ya llega, ya llega a despedir la tierra. Regirá los hombres con justicia y los pueblos con filialidad. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Lectura de la Carta del Acóstol San Pablo Alto. Querido hermano, se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sovia, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de soberaniedad, dedicado enteramente a las obras nuevas. Palabra de Dios. Y a la gloria del Señor. A la gloria del Salvador. Os anuncio una buena noticia, hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Aleluya, aleluya, ha nacido el salvador. 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 El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu. Lectura del Santo Marteo, según San Lucas. Gloria a Cristo. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, venando por turno su rebaña. De repente un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios, Señor Jesús. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para que nosotros siendo niños salgamos al encuentro del misterio de Dios Dios se hace niño, aquí está el gran milagro, aquí está el gran asombro en esta noche santa hace tiempo en uno de esos mensajes que a veces te envían cuando llega la Navidad me contaron un relato navideño que lo voy a contar porque creo que ejemplifica muy bien lo que es la Navidad pero sobre todo la actitud con la que tenemos que acercarnos al niño Dios cuentan que los pastores, mejor dicho como dice el Evangelio de hoy, recibieron la buena noticia de los ángeles, os ha nacido un salvador y enseguida los pastores todo nerviosos empezaron a pensar en que regalos le iban a llevar al niño, empezaron a hacer acopio de regalos que si uno lana, que si uno un poquito de miel, otro a lo mejor un poquito de requesón, otro un poquito de leche, todos iban ahí entusiasmados con sus regalos hacia el portal de Belén pero había uno, había uno, un pastor que era tan pobre, tan pobre, que no tenía nada tenía nada, estaba nervioso, estaba un poco inquieto, estaba, Dios mío, cómo me voy a presentar así, ante el príncipe, ante el príncipe de la paz, pero bueno, el caso es que se tuvo que exigió a sus hermanos pastores y ahí se presentó ante la bruta, ante la cueva de Belén, la Virgen María, vio que la Virgen María estaba con el niño y que empezaron a llevarle regalos a la Virgen María y entonces en un momento en que la Virgen María, que no se ha ido a alguien que hacer con tantos regalos, lo que hizo fue para recoger todos esos regalos a entregarle el niño a ese pastor que estaba con las manos vacías y el pastor se quedó mirando al niño, pero tenía sus manos el que tenía las manos vacías era el que estaba acogiendo con sus brazos al niño Jesús bueno, benditas manos vacías, las de aquel pastorcillo que le permitieron tomar en sus brazos y aquí tenemos una de las lecciones más importantes que tenemos que guardar y custodiar en nuestro corazón porque en este pastorcillo se daba verdaderamente la pobreza espiritual y en aventurados los pobres de espíritu esta historia es como un puentecillo, un relato, pues tiene un gran simbolismo y nos da una de las claves más importantes para vivir la Navidad porque hoy Dios se hace niño en primer lugar para que le podamos tomar en nuestros brazos Dios en el niño Jesús como se nos presenta, pues se nos presenta pobre, se nos presenta despojado, se nos presenta débil, se nos presenta desnudo es decir, en su máxima sencillez Dios no puede hacer nada más grandioso, pero al mismo tiempo algo más asombroso y la primera gran enseñanza es que tenemos que aprender a poner nuestra confianza solo en Dios fijaos, este pastorcillo no tenía nada que ofrecerle al Señor esta confianza absoluta en Dios significa que no podemos apoyarnos ni siquiera en nuestras buenas obras en esas buenas obras que creemos que hemos hecho y que nos dan una cierta seguridad pues no, ni siquiera en esas buenas obras poner nuestra confianza en la bondad de Dios y no en nuestra justicia esta es la pobreza de espíritu pero además Dios se hace niño para que no tengamos miedo de Dios en el Antiguo Testamento había mucho un respeto que casi era un respeto que rozaba el el temidor ante Dios, ante la presencia de Yahvé de Dios Yahvé, de Dios guerrero pero Dios se hace niño para que ya no tengamos jamás miedo de Él y que desde esta confianza humilde y sencilla podamos abrir nuestro corazón es un Dios cercano es un Dios próximo no es un Dios lejano es un Dios que además viene para compartir nuestra historia tu historia personal para que nunca digas que caminas solo en la vida que caminas solo no, el Señor comparte tu historia y comparte tu vida Él no deja de llamar ni un solo día a las puertas de tu corazón y esto no es sentimentalismo esto es algo real es misterioso si es misterioso pero es algo real Dios se ha tenido en tercer lugar para mostrarnos su ternura y su misericordia dejémonos hermanos seducir y cautivar por la ternura de Dios poseer por esa ternura quien no cuando mira a un niño pequeño no le salen muchas veces los mejores sentimientos los mejores un niño recién nacido dejémonos cautivar por la ternura de Dios aprendamos también nosotros así a tener un corazón misericordioso lleno de ternura para quienes nos rodean porque a veces nos sale nuestro yo nuestro impulso y a veces somos violentos en la manera de acercarnos al próximo no lo hacemos con cariño no lo hacemos con suficiente ternura y Dios en cuarto lugar se hace niño en el silencio de la noche en el silencio de la noche lejos del bullicio lejos de los ruidos del mundo para que también nosotros en el silencio de nuestro corazón sepamos escuchar su voz la voz de Dios que nos llama que golpea a nuestro corazón y sepamos penetrar ese misterio ese misterio escondido de Dios que sale a nuestro encuentro en lo sencillo en lo oculto que sepamos aprender de la sabiduría divina que los misterios y los acontecimientos más grandiosos se suelen dar en lo cotidiano en lo pequeño en lo que muchas veces parece que no cuenta pero que a los ojos de Dios sí cuenta y mucho esto es hermanos ese silencio que nos tiene que llevar a un asombro y a un sobrecogimiento interior se encuentra con Dios aquel que se deja asombrar por un misterio de amor tan grande imaginando imaginemos esta noche lo podemos hacer también a lo largo de día como si la Virgen María igual que en ese relato evangélico del pastorcillo con las manos vacías que la Virgen María te entrena a su hijo y lo pone en tus brazos porque este es un misterio no sólo para contemplar sino también para acoger ¿y acoger el qué? bueno, había que decir acoger a quién acoger a Jesús por tanto Dios hace niños niño para que nosotros siendo niños pues aprendamos este misterio del amor de Dios decía un obispo norteamericano que está ahora en proceso de beatificación si en el siglo XX se llamaba Fulton Sin decía que el mundo siempre inclinaba a reconocer la fuerza no consigue nunca captar en pleno la paradoja según la cual sólo los humildes de corazón consiguen descubrir la grandeza de Dios sólo los humildes de corazón y el mundo dice no aprende esta lección porque confunde pequeñez con debilidad confunde infancia con infantilismo confunde unidad con complejo de inferioridad imagina el poder sólo en términos de fuerza física y la sanidad sólo en relación a la cultura vana o superficial del espíritu del mundo tantas veces nos dice el Papa Francisco y por tanto se olvida de algo muy importante y es que en la divinidad física se puede esconder una gran fuerza moral esto podríamos hablar mucho los niños inocentes desechados en el vientre de sus manos a los ancianos eliminados eliminados y abandonados ancianos y enfermos por ello sigue diciendo solida que la omnipotencia llega envuelta en pañales el todopoderoso llega envuelto en pañales y que en la fe sencilla se puede encontrar la gran sabiduría y aquí la fuerza esa fuerza ante la cual tiemblan los ángeles y se inclinan las estrellas la fuerza ante la cual incluso el trono de Lodes tembló de miedo a veces pensamos hermanos que los cristianos tenemos poco poder y poca fuerza y que la batalla está casi poco perdida ¿no? si los cristianos supiéramos la fuerza que llevamos dentro el mundo temblaría cuando digo mundo me refiero a aquellos que quieren acabar con la fe y ser como niños significa ser humildes es decir hacer que todo juicio sobre nosotros mismos sea claro y transparente vivir en verdad reconocer la inmensa diferencia que pasa entre nuestra propia nuestra pobre vida y la vida eterna que nos espera admitir nuestra debilidad admitir nuestra facilidad admitir nuestras culpas la mezquindad de todo lo que hacemos pero también nuestra fuerza y nuestra sabiduría que serán nuestras siempre y cuando seamos lo suficientemente felices para arrodillarnos ante un niño que yace sobre la paja de un pesebre solo que aquel que humildemente se arrodilla delante de un niño el niño dios en un pesebre puede alcanzar la sabiduría de Dios confesando ante ese niño que él es nuestro señor nuestra vida y nuestro todo por tanto aquí está la gran lección de la gran lección y la gran enseñanza del estado de Belén cuantas cosas podemos aprender pobreza misericordia ternura confianza humildad sencillez silencio interior tan necesario para escuchar la verdadera sabiduría de Dios que el señor nos conceda estas actitudes tan necesarias especialmente en este tiempo que estamos viviendo de tanta confusión de tanta de tanta incertidumbre y también de tanto dolor que el señor nos conceda en nuestro corazón estas cualidades para seguir esperando para seguir amando para seguir confiando que así sea nos ponemos en el mal al proclamar nuestra fe en el misterio de la encarnación y el nacimiento del hijo de Dios expresaremos nuestra adoración arruñándonos los que podáis al decir en el credo las palabras y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre vamos a rezar con el credo largo el que no rezamos nunca creo en el que no rezamos creo en un solo Dios y por la naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajaron en el cielo y por lo grande del Espíritu Santo pecarnos de María la Virgen y ese hecho hombre y por nuestra causa fue crucificada en los tiempos de Ponce y por la naturaleza que el Padre fue sepultado y resucitó a tercer días en las escrituras y subió al cielo y está sentada a la derecha en el Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos y su reino lo tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y la Dónde Vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo regina la misma la gloria y que a todos los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para liberar de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén vamos a presentar también en este día de la Navidad nuestras plegarias y súplicas a nuestro Padre oremos por la Iglesia por todos y cada uno de los cristianos que la alegría por el nacimiento del Salvador llene de fe y esperanza el corazón de los discípulos de Jesús roguemos al Señor roguemos oye oremos por el Papa Francisco los obispos los sacerdotes y diáconos iluminados por la luz verdadera sepan orientar hacia Cristo los pasos del pueblo que les ha sido confiado roguemos al Señor 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 oremos por los que viven estas fiestas navideñas que la conciencia que la conciencia del gran don Cristo Jesús en el niño Dios el consuelo y la paz roguemos al Señor roguemos al Señor todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Cristo, niño, vea el rey, bajas tan clave que la niñez subió. Los pastos niños quieren ver a su rey, que traen regalos en su mille azurro, robo-pon-pon, robo-pon-pon. Ha nacido en un portale de Dios, que vivió Dios. Y hoy dice, adoré a tus pies algún presente que te haga el Señor. La tuya sabes que soy pobre también. Y yo poseo más que un viejo tambor, robo-pon-pon, robo-pon-pon. En color frente al portale de Ale, no me canto. Orado, hermanos, para este sacrificio, mire, vuestro y sagrado, y a Dios Padre todopoderoso. El Señor es mi de tus manos, es mi de su iglesia, la iglesia es mi de su nombre, y la iglesia es mi de su santa iglesia. Aceta, Señor, la ofrenda de la fiesta que hoy celebramos, para que por este sagrado intercambio seamos semejantes a aquel en que nuestra naturaleza está unida a la tuya, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y, señores, digo vosotros, que mantemos el corazón, que mantemos el corazón, que hacemos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos, iluminaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 En el cielo, bendito el que vive en el nombre del Señor, nos saca en el cielo, nos saca, nos saca, nos saca en el cielo, nos saca, nos saca, nos saca, nos saca, nos saca en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor de Dios mío, Señor de Dios mío, Señor de Dios mío, Señor de Dios mío, Señor de Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena tomó y calda, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, vive Jesús, el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, y proclamamos tu resurrección, ven, Señor de Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrede en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en la noche santa, en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que vivieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, bendecamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti los Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido de la mano en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, unidos en una misma fe, vamos a rezar juntos. Padre, Padre, nuestro Dios santo en el cielo, santificado sea tu nombre, bendiga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dan cada uno sobre nuestro pan de la tierra, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos descaga en la tentación, y líbranos, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz a nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos de toda tertulación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. Amén. Correo de Dios, que gritas el pecado del mundo, de tierra de nosotros. Correo de Dios, Que evitas el pecado del mundo, en piedra de los ojos. Cordero de Dios, que evitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el mismo que nació hace más de dos mil años en la luta de Belén, es el mismo que se nos entrega en la Eucaristía, con su cuerpo y con su sangre. Él es el Cordero de Dios, que evita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. El Cuerpo y la Sangre de Cristo. Amén. Recordemos que para convocar hay que hacerlo siempre delante del sacerdote. Y en ese momento, con la mascarilla bajada, para evitar que haya movimientos claros, que el Señor se pueda caer al suelo. Primero, darán los que vayan a recibir el Señor al Señor la mano, y luego al final, los que lo reciban de la boca o de los dedos. Primero, darán los que lo reciban de la boca o de los dedos. Primero, darán los que lo reciban de la boca o de los dedos. Primero, darán los que lo reciban de la boca o de los dedos. ¡Gloria, Dios, gloria, creencia! ¡Due venidio Jesús! ¡Due venidio Jesús! ¡Due venidio Jesús! ¡Due venidio Jesús! ¡Gracias por ver el video! 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 una reverencia como signo de adoración como signos de humildad ante el niño y el Señor recordamos también que las visas mañana serán como un domingo normal, visas a las 10 12 y media, una y por la tarde a las 7 y media es que podamos colocar este momento de adoración al niño Jesús llevándolo por nosotros en nuestro corazón a nuestros hogares, a nuestras familias a nuestros abogados el Señor esté con vosotros y con tu espíritu recibimos la bendición solemne en este día de la fiesta y en este día de la cantilidad de nuestro Señor Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó esta noche santa, al eje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia quien encomendó a Ana en anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador o llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del Evangelio quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino os conceda la paz a vosotros amados de Dios y un día os admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo amén y a bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo por intercesión de la Virgen de la Virgen de María descienda sobre vosotros que os acompaña siempre amén en los corazones de Jesús y María podéis ir en paz de la iglesia la Virgen se está preinando desde cortina y cortina dos cabellos sobre oro y el peine de prata fina Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, porque la Dios nació. Beben y beben y plazan a beber los peces en el río, porque la Dios nació. Beben y beben y plazan a beber los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, porque la Dios nació. Beben y beben y plazan a beber los peces en el río, porque la Dios nació. Beben y plazan a beber los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, porque la Dios nació. Beben y beben y plazan a beber los peces en el río, porque la Dios nació. Beben y beben y plazan a beber los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, porque la Dios nació. Beben y beben y plazan a beber los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto, mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Mi bendito que tienes todo el Espíritu que canto. Que el Señor los bendiga a todos vosotros, queridos hermanos, en el nombre de Jesús, aquí con la Sagrada Familia, niño Jesús. Ouata, verencia, incluye la Junta, siempre sabiduría que grabéуч y tú, porque tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!